Hola que tal mi gente por aquí Xeneko trayéndote otra reacción más mi gente linda gracias por el apoyo al vídeo que subí ayer que me fui por ahí a una feria en Surco Viejo muy bonito todo eso por ahí señores quiero decirles señores que yo voy a estar haciendo vídeos dentro de la casa y fuera de la casa o sea puede ser que yo suba un vídeo fuera de la casa un domingo o no sé en la semana y cuando yo esté en la casa voy a estar reaccionando como estos vídeos así que espero su apoyo recuerden por favor si usted no se ha suscrito suscríbase por favor porque el 90% no está suscrito y ya yo quiero llegar a los 100.000 suscriptores tener esa placa ahí gracias a ustedes así que señores yo estoy con la Ugi por ahí ella va a dar una opinióncita ahí pequeña porque está con el bebé y el vídeo se titula las empresas peruanas están comprando tierras en toda América Latina señores wow vamos a ver de qué se trata el vídeo ya tú chau el Perú es uno de los países con mayor crecimiento económico de América Latina y su sector agroindustrial está jugando un papel importante en este proceso mediante la adquisición de tierras destinadas al cultivo y procesamiento de alimentos en los últimos años las empresas agroindustriales peruanas han estado expandiendo sus operaciones a otros países principalmente en América Latina esta tendencia tiene varias ventajas para el Perú en primer lugar permite a las empresas peruanas acceder a nuevos mercados y aumentar sus ventas en segundo lugar ayuda a generar empleo en los países donde se compran las tierras en tercer lugar contribuye a la mejora de la seguridad alimentaria mundial estas empresas que se dedican al cultivo y procesamiento de alimentos aprovechan las ventajas comparativas que ofrecen otros países en términos de clima mano de obra y recursos naturales antes de mencionar las empresas que han adquirido tierras en países como Colombia Chile entre otros te recomiendo que te suscribas al canal claro si te gusta este tipo de contenido informativo algunas de las empresas agroindustriales peruanas que han comprado tierras en otros países son Camposol la reconocida empresa peruana Camposol que es líder en el sector de la agroexportación peruana produce y exporta frutas y verduras frescas congeladas y en conserva la empresa tiene operaciones en Perú, Chile, Ecuador, Colombia y México wow en 2019 Camposol compró 10.000 hectáreas de tierra en Colombia para expandir sus operaciones en el país Alicorp es una empresa de alimentos y bebidas con sede en Lima es la compañía de alimentos más grande de Perú y la tercera más grande de América Latina produce y comercializa alimentos y productos de consumo masivo la empresa tiene operaciones en Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela, Argentina, Brasil, México y Estados Unidos en 2017 Alicorp compró 10.000 hectáreas de tierra en Brasil para expandir sus operaciones señores a mí me encantaría que estas empresas llegaran a República Dominicana porque yo sé que cambiarían muchas cosas y de verdad señores me gustaría mucho que los empresarios peruanos le pongan el ojo a República Dominicana y que inviertan en varias cosas ya porque República Dominicana tiene muchísimo potencial señores por ahora República Dominicana no tiene ningún tipo de problema con Perú ni Perú con República Dominicana y eso es bueno pero me gustaría que haya como una unión en algo, algo grande, ¿saben? Agrícola Cerro Prieto, dedicada a la producción y exportación de frutas tropicales La empresa fue fundada en 1996 por Alfonso Bustamante Caní y desde entonces se ha convertido en uno de los principales productores de paltas, arándanos y espárragos del Perú También produce y exporta arándanos La empresa tiene operaciones en Perú y Chile En 2018 Agrícola Cerro Prieto compró 5.000 hectáreas de tierra en Chile Agrícola Virú produce y exporta frutas y verduras La empresa tiene operaciones en Perú y Chile En Chile Agrícola Virú tiene una planta de procesamiento en la región del Maule donde produce y exporta uvas, mangos y espárragos La empresa también tiene una participación en una empresa chilena que produce y exporta arándanos En 2019 Agrícola Virú anunció la compra de 2.000 hectáreas de tierra en Chile Además, la empresa planea invertir 20 millones de dólares en el proyecto que incluye la construcción de una nueva planta de procesamiento y la contratación de 1.000 nuevos trabajadores La expansión de las empresas agroindustriales peruanas a través de la adquisición de tierras en otros países ha sido motivada por diversas razones Además de las ventajas mencionadas previamente, existen otros aspectos relevantes a considerar Diversificación geográfica Al expandirse a otros países, las empresas agroindustriales peruanas diversifican sus operaciones y reducen su dependencia de un solo mercado Esto les permite mitigar los riesgos asociados a condiciones económicas o climáticas adversas en una región específica Acceso a recursos naturales y climas favorables Al adquirir tierras en otros países, estas empresas pueden aprovechar las ventajas comparativas que ofrecen en términos de recursos naturales como suelos fértiles y agua abundante, así como climas adecuados para el cultivo de ciertos alimentos Esto les permite aumentar su producción y satisfacer la demanda tanto nacional como internacional Cadena de suministro global Al tener operaciones en diferentes países, las empresas agroindustriales peruanas pueden establecer una cadena de suministro global más eficiente Esto implica cultivar y procesar alimentos en diferentes ubicaciones lo que reduce los costos de transporte y acorta los tiempos de entrega permitiéndoles llegar a los mercados de manera más rápida y eficaz Desarrollo tecnológico y conocimiento La expansión a otros países implica la transferencia de conocimientos y tecnología entre diferentes regiones Las empresas agroindustriales peruanas pueden implementar prácticas y técnicas innovadoras aprendidas en otros países lo que contribuye al desarrollo del sector agroindustrial en el Perú y fomenta la adopción de mejores prácticas en términos de producción, manejo de cultivos y procesamiento de alimentos Bueno señores, una opinión mía, no sé qué ustedes piensan, pero yo creo que Perú necesita más proyectos de presas para la agroindustria, minería, qué más, agricultura menor y para consumo de agua potable No sé qué ustedes opinan de eso Antes señores, que vengan tiempos de sequía, como está pasando en otros países Ok, vamos a leer los comentarios, tú eres la dura leyendo, así que vamos allá ¿Qué dice el público? Bienvenidos a mi secuencia de Leyendo Comentarios Primer comentario Es un error estratégico comprar tierras en Chile para potenciar las exportaciones desde ahí Tenemos que comprar tierras en Colombia y Brasil para exportar para todo el Atlántico Otro más dice En Perú faltan realizarse muchos proyectos de agroexportación como para estar comprando tierras en otros lados Si realizamos cinco proyectos más como el de ICA, a nivel nacional nos convertimos en potencia y los proyectos están, solo falta que estos políticos vagos que tenemos hagan su trabajo para que los privados inviertan Otro más, eso pasó años atrás con las empresas chilenas, empezaron a comprar en nuestro país y ahora les toca a las que se han hecho fuertes en el mercado Qué bueno por esos empresarios Otro dice, ese sector es muy bueno a la hora de generar empleos y revivar el movimiento económico de regiones incluso como en la libertad A ver este dice Al llevar cultivos de productos peruanos, ejemplo en la palta que se cultiva en Colombia ¿Con qué denominación de procedencia sale? ¿Colombia o Perú? Si la idea era proteger la procedencia de nuestros productos para que no sean clonados por otros países quiere decir que al cultivar en el exterior ese proteccionismo ya se perdió De esa manera los países extranjeros aprenden a cultivar nuestros productos bandera y serán nuestros competidores en el futuro con nuestros propios productos de origen Bueno, sí, es lógico, otro más Excelente, bien, muchas de las prósperas empresas sostienen a sus respectivas regiones Perú es la base, Bolivia fue un trampolín para estas empresas extenderse a los demás países vecinos Otro dice, deben seguir invirtiendo mucho más en nuestro país, aún falta puestos de trabajo En el 2021 la chilena Hortifrut con pequeñas acciones peruanas vendió el 75% de sus campos en Olmos, Perú por 90 millones a un grupo de canadienses Además el grupo Gloria compró terrenos en Ecuador, Colombia y hace poco en Soprole, Chile Toda esta fuga de capital sucedió por el efecto Castillo Los empresarios nunca pierden, solo trasladan su capital o buscan socios en otros países Gracias por escuchar mi nueva secuencia, leyendo comentarios cojudos Uy, yo sé que tú no tienes tiempo porque estás con el bebé Pero dime una opinión así, rápido, ¿qué tú opinas sobre el video, por favor? A ver, tú como peruana Bueno, por lo que yo estoy escuchando, en lo que Mateo me deja oír Básicamente lo que Perú está haciendo, explicándolo en otro campo para que sea un poco más fácil Es lo que hizo la Coca-Cola, pues no Ellos son una empresa netamente americana Pero expandieron su negocio comprando en diferentes países Tienen sus empresas, sus oficinas, por decirlo así Para expandir su producción y tener mayores ventas Bueno, no van a pretender que la Coca-Cola que se vende aquí en Perú Te la mandan de Estados Unidos Claro No es así Entonces, ¿qué pasa? Perú inteligentemente está comprando tierras fuera Aunque hoy por hoy, hasta donde yo recuerdo, en la época de la pandemia Creo que fue que Coca-Cola cerró su planta aquí No estoy muy segura en ese caso Pero es para que sea un ejemplo como abierto De que cuando una empresa quiere creer, expande y hace esas cosas Ahora, en el caso de Perú Inteligentemente están comprando tierras fuera Para poder hacer su plantación allá Y ahí se ahorra un poquito Pues no, estás haciendo tu expansión de otra manera Y abaratas un poquito de costos en otras cosas Pues no Así es A mí me parece inteligente el actuar Ahora muchos no van a estar de acuerdo Muchos sí Pero depende de qué punto de vista lo veas Pues no Para mí es una actuación inteligente Bueno, Uy, gracias por tu opinión, mi gente Me gustaría escuchar su debate ahí en los comentarios A ver qué ustedes opinan Ya nosotros leímos varios comentarios De muchos peruanos opinando Así que déjel de usted también para que pueda aportar Recuerden por favor dejar su like Recuerden suscribirse Esto es Geneco Show